No seas mamó Y es que es una mentira muy reconfortante, es fácil comprarla O sea, sí, tal vez ahorita las chicas no me quieran Pero es porque yo soy demasiado bueno, soy mejor que todos esos malos hombres Y algún día me van a buscar para algo serio Porque yo soy la la la, el último romántico Pero esa no es la realidad Bueno, o sea, no es que sea una mentira en sí misma, capaz que eres un muy buen tipo En el sentido de que tienes empatía, te preocupas por la otra persona, quieres que se sienta bien Cosas que de hecho son muy buenas, tal vez hay error en la ejecución, pero son buenas El pedo cuál es, no es que te rechacen porque, ay, tienen miedo de que eres tan bueno No, simplemente no les resultaste atractivo Cosa que no es ni culpa de la chica porque no está obligada a sentirse atraída por ti Y tampoco es tu culpa porque tú no eres obligado a modificar lo que eres para gustarle a otras personas Pero si tú te muestras de ciertas maneras y proyectas ciertas cosas y no son atractivos No van a estar contigo, fin Esto no quiere decir, ahora trátalas mal y obligate a hacer algo que no eres No, pero sí hay cosas que puedes tal vez modificar Mejorar habilidades sociales, cómo te relacionas con los demás, no estar tan super mega hiper disponible, etc Porque el gran pedo es que si tú te compras esa gran mentira de que algún día yo soy tan bueno y tal Y tratas a todas las chicas igual Vas a obtener el mismo resultado y te vas a sentir peor cada vez Y lo que es peor, y esto es un plot twist muy cabrón Lo peor que puede pasar es que esa mentira se vuelva verdad O sea que nunca les es atractivo a una chica y nunca quieran nada contigo Y de pronto sea como Ah ok, ya me divertí, ya hice todo lo que tenía que hacer Ahora quiero un güey con el que asentarme, aunque no me guste Pues es que sé que va a ser incondicional hacia mí Tú, ven para acá Imagínate eso, que pasen los años y te busque la chica con la que tú siempre has querido Y te diga que sí Pero no porque le gustes, sino porque sabe que tú no la vas a dejar Y es como, bueno, peor es nada De pronto ese sueño y esa fantasía ya no suena tan bonito ni fantástico, ¿verdad? Por eso digo, es una mentira muy reconfortante Pero comprarla es de lo peor que puedes hacer Sobre todo cuando sigue alternativa Mejorar ciertas cosas, mostrarte de ciertas maneras Proyectar mejor valor Hacerte atractivo, hombre